Hola, hola mis binarios favoritos, yo soy Axel Romero y hoy vamos a ver el Merge with Output Si recuerdan, el Merge es un comando complejo, que por cierto aquí está apareciendo la cart Por si quieres ir a verlo después de este video, pues vamos a implementarle un Output Si tú eres nuevo por aquí, no se te olvide suscribirte, bueno es más, si te gusta suscríbete y regálame un like También me puedes recomendar y a ti mi binario que ya está suscrito, muchísimas gracias, gracias a ti Estoy creando este tipo de contenido porque he tenido buena respuesta y sobre todo es que les está gustando Y estoy aportando a su vida profesional, ok, vamos a nuestro Management Studio Y para eso vamos a generar, si recuerdan las tablitas de Students C1 que es del Colegio 1 y C2 Vamos a volver a generarlas, pero ahora en la base de datos Mundo Binario, ok Para que empecemos desde cero y si encontraron este video o alguien nuevo, pues sepa de que estamos hablando, verdad Bueno, el Merge lo que hace es que el comando lo hace en una sola ejecución Es decir, va a ser un Insert, un Delete o un Update en una misma línea, ok, no necesitamos separarlo Pero además de esto, como es el video, vamos a darle un Output Al Output a lo que me refiero es un resultado, es decir, que es lo que afectó y que es lo que no afectó Muy bien, vamos a crear entonces nuestras tablas, vamos a ir paso a paso Vamos a crear primero el de Students C1 que es el del Colegio 1 Lo ejecuto y valido que la tabla se haya creado Aquí Students C1 ya existe, perfecto Entonces voy a ir comentando Y voy a insertar, voy a insertar esos registros Estoy insertando Axel Romero, Sofía, Rogelio, ok Los mismos estudiantes que el ejemplo pasado Ya me dice que ya haya afectación Voy a ver si existen los registros Y ahí están mis 5 estudiantes, ok Voy a comentar esto Y voy a generar otra tablita con la misma estructura Pero va a llamarse Student C2 Que es del Colegio 2 Lo ejecuto y lo comento Voy a ver si ya se generó mi tablita Con la misma estructura Verifico mis columnas Y perfecto, ahí tengo las dos C1 y C2 Inserto mis nuevos alumnos Pero ahora el Colegio 2 Perfecto Y vuelvo a seleccionar Bueno, para evitar eso Comento esto Y solo selecciono Colegio 1 y Colegio 2, ok Aquí como pueden ver Axel Romero y Sofía Mora Existen en estas, en ambas tablas, ok Por lo tanto esto haría un update Si no estás comprendiendo muy bien lo del Merge Yo lo explico más a detalle en este video Que está apareciendo, ok Que es la del Merge Y estos registros El 6 y el 7 Necesitarían insertarse Aquí en esta tablita El 3, 4 y 5 No hay afectación Solo lo que va a haber afectación Este va a ser un update Porque hace match Y el 6 y 7 Que no hace match Se deberían insertar Ya que estamos en contexto Y ya creamos nuestras tablitas Pues vamos a lo interesante Que es nuestro Merge Aquí me está apareciendo Eso como error Entonces deshabilito Para que no nos cause confusión Y este Sea muy claro, ok Aquí tenemos nuestro Target Que es Student C1 Es decir, mi afectación principal O donde quiero que permanezca Y se actualice información Es en la del Student C1 Que es la del Colegio 1 Y aquí estamos haciendo El Using Y aquí tenemos mi Source En este caso Mi Student C2 Si yo lo selecciono Aquí están mis 4 alumnos Estos son los que se van a insertar Y estos son los que se van a actualizar Y como va a ser el match Lo va a ser con un Student ID Es decir, con esto Va a verificar si existen o no existen Ok Y es lo mismo Aquí este es el comando For updates Y aquí le estoy diciendo Es decir, cuando haga el match Bueno, actualízame el Student Name Y el Status Ok Si no hace match Es decir, que es algo nuevo Entonces Insértame Student ID Student Name Student Status ¿De dónde? De todo lo que contenga mi Source Ok Source es la tablita de C2 Aquí está ¿Por qué es CRS? Porque así le puse en mi alias Ok Todos estos temas ya los vimos Y si no Pues ahí existe la playlist Para que vayas el progreso adecuado Y no te pierdas en lo que estoy explicando Y es muy sencillo Solo colocamos el output Le colocamos el signo de pesos Action Y aquí me lo aparece en otro color Como una palabra reservada As Y le estoy colocando que es una acción Ok Es decir, me va a regresar Si es un Delete Un Update O un Insert Y aquí le estoy colocando un Colas Se acuerdan de este comando Si es un Inserted Pues bueno Si no está nulo Vas a colocar esto Si no te pasas al otro Que sería un Delete Ok Entonces voy a ejecutar todo esto Y me debería regresar Pues la acción Ok Y ahí me dice Ok El Status Perdón El ID Del estudiante 6 y 7 Fueron insertados Y del 1 y 2 Fueron actualizados Entonces vamos a ver Si eso es cierto Entonces Efectivamente 6 y 7 Fueron Insertados Y 1 y 2 Fueron actualizados Porque recuerdan Que solo aquí En la tabla de Students Tenía Axel Romero Y Sofía Mora Pues me la actualizó Con Rendón Y Ríos Y sus respectivos Estatus Ok Mi binario Pues espero que me hayas entendido El Merge Con el Output Ya terminamos esta serie De Video Shorts Que fueron los del Insert Update Delete Y Merge With Output Espero que haya sido Super claro Y si no Yo ahí estoy en los comentarios Cuídate mucho Mi binario favorito